Disfrutando de Globovisión ¡Hueva! Ajá Y así con esta música de Cinéticos Tenemos nada más y nada menos A Erick, a Fernando, a Martín Y a Julie Bailey, no a Henry Mira que alegría también estar con ustedes Nuevamente mis Cinéticos Definitivamente como decíamos al principio Regalándole este show, regalándole esta buena música A todas nuestras personas que están en sintonía Del solidario de la televisión Incluso a todos y cada uno de los periodistas En su día, bien hablamos con nuestra sala De redacción que están ahí siempre pendientes De la noticia, y pues bueno chicos ¿Cuál es? Ah, por supuesto, ya va ¿Qué cámara estoy ponchado yo? Señores que están En sus casas, detrás de la Televisión, detrás de la computadora Porque también pusimos la señal en vivo a través de Instagram Tenemos una misión hoy, una meta Y es llegar a los 4 mil seguidores Estamos en los 3 mil 600 Y algo, 3 mil 700 Y aquí tenemos que salir con 4 mil Seguidores, y eso va a depender de ustedes en sus casas ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Como 400 seguidores 400 seguidores, ¿qué es eso? ¿Qué es eso para la gente del solidario? Mira, nos tienen que seguir Arroba Cinéticos Oficial Con C Arroba Cinéticos Oficial Vamos a rifar Un beso de Fernando No, no, no Así es Chicos, Juan Penitencia Cinéticos Ha tenido también una trayectoria bien interesante Y que han tenido un crecimiento Y siempre, pues bueno Lo hemos venido viendo desde el inicio Entonces, háblenos de eso ¿Con qué se viene Cinéticos en esta oportunidad? Mira, ya tenemos cuántos sin venir aquí al canal Desde diciembre No, chicos, de diciembre Desde el año pasado Desde el año pasado Estuvimos por aquí visitándolos Y hemos estado, Genesis Realmente trabajando bastante fuerte Hemos estado, como dicen los venezolanos Clavados en el estudio Hemos estado produciendo, produciendo Escribiendo, haciendo arreglos Trabajando igual, ¿sabes? En nuestra fusión que se ha caracterizado bien Por lo pachangosa y curiosa que es Y la caja Y la caja, por supuesto también Cuatro bajos Maracas Entonces, hemos estado trabajando bastante En sacar ese producto Nuestro disco Que va a estar Mira, yo calculo que unos tres meses ya Va a estar casi listo Al aire El tema de todo el disco Claro Y mire, y por acá nosotros tenemos Como tal Una misión Que lo vengan aquí a inaugurar Ya para ese momento Va a estar nuestro querido Juancho En El Solidario Solo está diciendo producción directamente Amén A ver Pero me encantaría que nos hables Por ejemplo, en este caso, Fernando ¿Cuáles van a ser las cosas Que vamos a encontrar Dentro de este nuevo disco Que tienen ya pronto En unos mesecitos? Y que van a inaugurar acá Y que lo van aquí Como que dice A disfrutar en El Solidario Sí, sí, sí Pero ya nos metieron en problemas Bueno, nos comprometemos A estrenarlo aquí A dar la primicia Porque Globovisión Siempre ha sido nuestra casa Por supuesto Hemos trabajado muchísimo En este disco A nivel musical Porque hemos trabajado Con ritmos afro-venezolanos Cosa que nosotros No éramos expertos Habíamos, bueno Habíamos escuchado Muchísima música Del oriente del país De Guayana De Zucre Que tiene su gestión Del Zulia Por supuesto De los barces andinos Del Oropo Pero la parte afro-venezolana A pesar de que somos mirandinos Que somos de los altos mirandinos Siempre había estado Como que bueno Conocemos que si Caravalleda Conocemos el Pulepulla Pero entonces Había en ritmos Que si Chuao Que si esto Y entonces Cosas muy sabrosas Que tuvimos La mano amiga De mano de tambor De Magno De Afrocódigo De la gente afro-código Ellos nos apoyaron Con todo lo que es Cómo se toca eso verdaderamente Y eso lo incorporamos Al sabor de cinéticos A lo que ustedes van a poder escuchar En nuestras grabaciones En nuestro disco Va a tener todo el sabor afro-venezolano Mezclado O sea Ustedes no van a decir Bueno Eso es un San Millán O eso es un Pantanemo No No se va a poder identificar Qué ritmo es Sino que va a ser Un ritmo cinético Un ritmo Una mezcla Entre lo que es el cuatro El cajón El bajo Nuestras voces Con una base afro-venezolana Y de hecho Ya eso ya Puede escuchar un poco